Con él eres ciudad, con mi guardia, con él vas a volar, conmigo juegas Con él siempre con él, y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco Con él siempre con él, y yo estoy algo, no me siento bien con el papel de un santo Esto es así, de cualquier modo, tú te vas con él, y yo me quedo solo Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Con él siempre con él, y yo estoy solo, no me siento bien porque no soy un tonto Esto es así, de cualquier modo, tú intimas con él, y yo me quedo solo Con él siempre con él, y yo en silencio, como puedo ser, así tu amor secreto Esto es así, de cualquier modo, no me siento bien cuando me pongo loco Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama El único que te ama, que te espera Hasta que vuelves, con la boca reciente y gana de amar Y no te acaba Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Y ya no puedo más, esta batalla no es igual Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Y mira que ironía querida, él no te entrega nada Y ahí hay que ir a las palmitas Y aquí hay que ir a las palmitas Y aquí hay que ir a las palmitas Y aquí hay que ir a las palmitas Cuartelos, cuartelos Con la arena